¡Hola amigas y amigos! El día de hoy visitaremos el Hotel Enjoyed, ubicado en Nezahuatl, Coyotl. La dirección te la estaremos dejando en la descripción. A continuación te diremos cómo llegar. Si llegas en transporte público, deberás de tomar el Mexibus de la línea 3 y descender en la estación del barquito. De ahí podrás tomar un taxi o caminar. Si llegas en auto, deberás de llegar sobre calle 7 o periférico y dar vuelta en el bordo. Precios El precio de la habitación Junior es de $280 pesos. El precio de la habitación Suite es de $310 pesos. De la habitación Extreme es de $510 pesos. Y de la habitación con jacuzzi es de $610 pesos. Y el tiempo de estancia es de 5 horas. En la entrada cuentan con un tapete sanitizante y un dispensador de gel antibacterial. El trato en la recepción no fue muy bueno, ya que nos estuvieron esperando cerca de 10 minutos para atendernos. Para poder darte el control remoto, te solicitarán una identificación. Solicitamos la habitación con jacuzzi y nos dijeron que debíamos esperar 30 minutos para que lo llenaran y que el agua caliente duraría solo 2 horas. Lo cual nos pareció extraño, ya que en nuestras visitas anteriores hemos solicitado habitaciones con jacuzzi y nosotros podemos llenarlo a nuestro gusto. Pero realmente el tiempo de espera que tuvimos fue de más de hora y media. La decoración en general de los pasillos es muy atractiva. Podemos observar que la habitación cuenta con un par de sillas en terciopelo rojo. Y al fondo de la habitación podemos observar un tubo para pole dance. El jacuzzi es bastante amplio y cuenta con unas escaleras para subir en él. Tiene sistema de hidromasaje, pero no nos ofrecen shampoo para burbujas. También cuenta con un sistema de luces de colores. En el rincón de la habitación hay una banca junto a la ventana, que ofrece varias agarraderas. A un costado del jacuzzi hay una pantalla que indica la temperatura del agua. La habitación también nos brinda un sillón en vinil y una mesa de centro acoginada. También nos ofrece un potro del amor y una toalla. En la habitación hay una pantalla plana con canales por cable, sin embargo la pantalla está dañada. La toalla que se ve en pantalla es la misma que estaba en el potro. En el buró tenemos el teléfono y unos menús de bebidas. La cama es sumamente incómoda, pareciera de piedra, y aunque la revisamos detalladamente no encontramos ningún rastro de suciedad. En el otro buró contamos con un sistema de audio por bluetooth y nos ofrecen un par de botellas de agua, así como un preservativo. En el baño hay un jabón, un par de cepillos de dientes y un rollo de papel higiénico, y una toalla. La presión del agua no es muy buena y tarda en calentar. En la regadera nos ofrecen una barra de jabón y una bolsita de shampoo. A la habitación le daremos dos estrellas, a pesar de que se encuentra bien decorada, tiene varios desperfectos. La pantalla está dañada, la ventana no cierra, la cama es bastante dura, y el tiempo de espera fue bastante largo, y la iluminación siempre se ve oscuro. Al precio le daremos tres estrellas, no es un precio caro, pero tampoco es barato como presumen, y para lo que piden deberían de corregir esos desperfectos. A la limpieza le daremos cuatro estrellas. En general se encuentra limpia, pero cuando llamamos a recepción para que el personal fuera a revisar nuestra televisión, utilizó el potro como un banco para alcanzar las conexiones de la televisión, dejándolo sucio y con marcas de zapatos. Posterior a eso, volvimos a llamar a recepción, porque el control remoto no funcionaba, y la persona que fue a cambiárnoslos no contaba con cubrebocas. A la privacidad le daremos cuatro estrellas. En general no se escucha nada dentro de la habitación, y la entrada para el hotel es por una calle y la salida es por otra. Sin embargo, el estacionamiento solo cuenta con tres cajones, y uno para motocicletas. Por lo general no acostumbramos a decir esto, pero no es un hotel que recomendemos. Es un hotel que se encuentra muy bien decorado y se ve muy bonito, sin embargo tiene varias cosas que podrían mejorar para que tu estancia sea más cómoda. No le des ni me gusta, no pudimos ni grabar, tuvimos que sacar una lámpara porque no se veía la iluminación. Pero no olvides suscribirte al canal para más contenidos como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!